¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? Pues tenemos un nuevo vídeo, pero antes, creo que no se me entiende muy bien, voy a quitarle la mascarilla, creo que tienes el coronavirus, que al final te pones a hablar y no se entiende nada, ¿no? En fin, vamos allá. Bueno, como os iba diciendo, como os iba diciendo, hoy toca nuevo vídeo, y no podía ser de otra manera que subíos un vídeo de... Joder, venga, voy a parecer tonto porque es que... Bueno, era el dentista y me han dado estos dientes para masticar sangre, pero, vamos, un poco absurdo porque realmente la sangre no se mastica, sino que se sorben, podían haber dado una pajita en vez de unos dientes, pero en fin. Bueno, como sabéis, estamos ya en fechas de Halloween, y claro, todo el mundo en estas fechas, pues se vuelve loca, subir vídeos a YouTube en plan, Voy a subir mi disfraz favorito de Halloween, voy a hacer mi manualidad favorita de Halloween, voy a hacer mis mierdas favoritas de Halloween. Pues yo, ¿qué he pensado? Pues Jorge Jairo, vamos a ver, estamos en Halloween, tu canal, ¿suelves hacer tags? Pues vamos a hacer un tag terrorífico. Y bueno, para hacer este tag necesito a la más bruja de esta casa, que es Majo. A la bruja de la casa. Es muy bruja, ¿eh? Aunque la veis ahí, llevas su gorrillo y demás, ¿no? Pero ponte bien el gorrón, ¿no? Que no se queda por arriba. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver. Ya está. Ahora sigue una bruja. Bueno, ¿estás preparada? Vamos a hacer un tag. Muy bien. Vamos a hacer el tag del miedo o del terror. Sí. Venga, empiezo... Vamos a hacer la dinámica que tenemos de los tags. Hago la pregunta y contesta cada uno una cosa, ¿no? Venga, voy. Primera pregunta. ¿Por qué salga? ¿Cuál es tu película de terror favorita? Ninguna. Porque no he visto casi ninguna. Creo que he visto una en mi vida. A ver. En el cine. Yo no soy tampoco de películas de terror. Yo no voy a pagar para pasarlo mal, así que no voy a verla. Bueno, pero la te la he visto alguna, ¿no? Yo diría de terror, que no me parece de terror, el sexto sentido está muy bien hecha. Pues ya, esto es solo en terror, ¿no? Bueno, una película de miedo que haya en jungla. Sí, yo también la he visto. Venga, yo voy a decir el sexto sentido. Pues ya está. Pues ya está. Esa misma. Venga, pues el sexto sentido también. Es que ya me acuerdo si vi la llave del mal o yo qué sé. La llave del mal. Un rollo, un rollo. Bueno, yo vi The Ring en el cine y me cagué vivo, ¿sabes? Dije. Cuando salía la tía, sale el pozo con los pelos así. Digo, Dios mío, no. Ya no pago más por esto. ¿Eh? Que no voy a pagar para pasarlo mal. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu peor pesadilla? Tú. ¿Cómo que yo soy tu peor pesadilla? Yo una vez soñé que me ha matado a toda mi familia. En una tienda de estos domésticos. Sí, casi está. Estaba un poco agobiado, creo. Pues sí, ya te veo. ¿Crees en los fantasmas? ¿En qué tipo de fantasmas? ¿Qué va a decir? Vamos a ver. Oye, si existe Cristiano Ronaldo, no vamos a creer en los fantasmas. Pues ya está. Pregunta que intentaba. Venga, no, pero en serio. ¿Crees en los fantasmas? En los fantasmas que dan miedo, estos que se te apadecen así en la noche. No. Yo sí creo en los fantasmas. Hombre, si se me parece mi abuelo o alguien, pues. Pues ya está, pues yo sería. Pero eso no es un fantasma que dé miedo, tu abuelo. Tu familia. Bueno, pero no es. Si crees en los fantasmas. Cuarta pregunta. ¿A qué le temes? Algo de temer, ¿no? Yo le tenía mucho miedo, mucho miedo a morirme solo. Tenía miedo a eso. Eso es a lo que más le temía, a la soledad. Sí, a quedarte solo. A quedarme solo. Creo que sin duda. Bueno, yo no me quedaste sin familia. Así, pero... Que te quedes tú solo en el mundo. Que no tengas nada, ni un primo, ni un hermano, ni un padre, ni una madre. Eso es muy triste. Eso yo también, yo creo que es a lo que más me detengo. Fíjate lo que te digo. Quedarme solo en la vida. Porque tienes amigos, pero la familia es la familia. ¿Crees en lo sobrenatural? La quinta pregunta. ¿Crees en lo sobrenatural? Hombre, estando a la unión tienes que creer. Sí. ¿De qué te ríes? No he hecho ninguna garcía. Vivir conmigo ya es decir... Es surrealista. No es sobrenatural. ¿Pero por qué? Pero bonito. Bueno, pues ya está. Pues nada, yo no es sobrenatural. Pues sí, creo en lo sobrenatural, sí creo. Tiene que haber algo más. Es más allá, claro. A ver, sexta pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor trauma vi en una película de terror? Bueno, tú has dicho que no. Yo tengo una, un trauma. Bueno, no es un trauma. Lo conté en un programa de... Lo he contado en un programa de... De... Sin papeles, ¿no? Que además... Os lo dejaré por ahí en el enlace igual. A ver. Yo de pequeño vi una película con mi padre que se llamaba El baile de los vampiros. Que es una película muy vieja. De los años 60, 70. Que el nombre ya... Pero bueno, es una película que yo la he visto de mayor y no da miedo. Esa película no da miedo. Es... A ver, hay vampiros y tal. Pero no da miedo. Hay cosas de humor. Está divertida, ¿no? Pues vale, la vi con 7, 8 años esa película. Y la vi con mi padre. Entonces, yo me quedé solo en casa. Mi padre trabajaba en el bar. Se fue para el bar. Me dejó solo. Y yo en mitad de la noche pensé que iba a venir un vampiro. Y me desperté. Entonces, me puse... Salí a la calle de noche sin luz. Que me metí de mi casa a donde había el bar. Había un camino oscuro. Que daba mucho miedo. Que había casas ahí en que no vivía nadie. Lo que hubo. Me dio la rombi. Bueno, acojonante. Pues... Ahí había el vino del pueblo. Miraba, no me imaginaba. De noche. Bueno, pues... Tiene su tela. Pues eso. Fíjate cómo sería... Tiene su tela. Que tenía miedo que me viniese a un vampiro. Y me fui yo solo de noche a las 3 de la mañana. Sin luz. Hasta mi bar. Claro, luego llegué. Cuando llegué ahí al bar y me vieron mis padres. Hostia, por todos lados. Me pegaron dos collejas buenas. Y me dijo, ve, para casa. Pero tú estás tonto. Y ya no tenía miedo. Volvió a casa y dijo... Pero tengo ese tramo en una película. ¿Crees en la mala suerte? Hombre, más conocido a mí. Claro que hay en la mala suerte. A ver, yo no creo en la mala suerte. Yo creo que más que creer en la mala suerte... Existe en la mala suerte. Existe, pero va por rachas también. Porque hay veces que te pasan cosas de... Que parece que es mala suerte. Pero luego también hay cosas que te pasan... Que es buena suerte. Y siempre de buena suerte es una suerte. Luego viene una auto, te aseguro. Bueno, pero... Una mala suerte. Pero bueno, que tampoco es... Es algo que está ahí, que es normal. Vale, a ver. Otra pregunta. ¿Qué leyenda urbana... Te ha dado más miedo? ¿Sabes cuál es una leyenda urbana, no? Lo de la niña de la curva. Lo de historias así de terror. Yo creo... Lo de la niña... Lo de ir conduciendo... Y que se te aparezca alguien... Eso da un poco de miedo. Y de hecho, yo una vez que salí de fiesta... Ya no sé si es... Si es que iba... Puede ser, ¿eh? Puede ser que me bebí un par de cubatas. El cubata y el orujo. Vimos una vieja... Eso está... Mi amigo Adrián está testigo. Bueno, una vieja... Porque hay señoras mayores y viejas. Esta es una vieja. Una chocha, vaya. Y llevaba... No, vieja chocha no lo sé. Una vieja con una cesta... A las cuatro de la mañana... Por mitad de la carretera. Iba para arriba y para abajo. ¿Cuál es la boceta? A esas horas no lo sé, pero... Luego miramos para atrás... Y no estaba la vieja. Ahí está, ¿eh? Experiencia paranormal totalmente. Sí, cuarto milenio ahora. ¿Qué prefieres? Mampiros o hombres lobo. Ni que fuera esto que era un púsculo, ¿sabes? Mampiros o hombres lobo. El hombre lobo. El hombre lobo prefiere... No estás pensando en el crepúsculo, ¿no? En el cachotas. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo siendo hombre... Siendo hombre como soy... Sí. Prefiero a las vampiras porque son más de chupar que los hombres lobo. No, vale, vale. Como me lo van a hacer chupar. Y yo si fuera mujer preferiría también un vampiro. Porque te imagínate... Es que el vampiro es frío. Imagínate tú con lo que te quejas yo de pelo... ¿Eh? Imagínate tú que te quejas siempre de que... ¡Ay, qué peludito! No sé qué tal. Tú imagínate con un hombre lobo. Pues lo calentito que está el hombre lobo. Sí. Y sí. Los juegos de teatro, digo yo, en invierno... Ella elegiría hombre lobo en invierno y vampiro en verano. Bueno, vampiro que no se va a hacer que nadie. Bueno, en verano tampoco porque solo podría sacar de noche. Claro. Y no podrías ir a la playa. Entonces no te... ¡Eh! Ya está. Está clarísimo. Le he dado la razón. Yo prefiero... Yo prefiero vampiro. Sí. ¿Entrarías en una casa embrujada? ¿Entrarías? ¿Entrarías ahí? Pues pues ya está. Entró tal cual. Aquí pone... Aquí pone... La pregunta es si entraría. Ya si sale, ya no lo pone. No sé si sea tipo eskerro en la casa o no lo sé, pero entrar, entrarías. Pues no lo sé. A ver, yo... Depende. Yo si me dicen... Yo si no me dicen que está embrujada, entro seguro. Claro. Ahora si me dicen, vete pa' aquí que te vas a cagar por la pata abajo. Ahí te queda. Ahí le digo, vete tú que aquí te espero, muchacho. ¿Tú tienes alguna experiencia paranormal? Yo sí. ¿Tú? Creo que no. Yo... ¿Vas a contar lo de tu abuelo? Sí, que sacamos una foto en mi casa y con un móvil y salía mi abuelo detrás. A ver... Y mi abuelo lleva muerto cuatro años. Yo tuve sensación como que me tocaban los pies un día. Eso me ha pasado y a mí también se me ha parecido... Pero vamos, que ahí no me da la vuelta. Pero bueno... O sea, que me da igual. Sí, tú... Me tocan los pies que aquí... ¿Para qué voy a mirar? ¿Para llevarme un susto? No, no, no. Oye, mira, masájéamelo un poco que yo no me giro. Que me duele nunca. Tú dale ahí que yo ya no me voy a quejar, ni me voy a decir nada. Es que bueno, ¿cuánto haces tú? Yo ya no me di la vuelta. Pero... Ya, pues yo... Yo no me di la vuelta. Una vez que me quedé paralizado y sentí mucho frío. Y fue al poco de morir mi abuelo y lo vi. Eso, vamos... Palabra mía... Y eso es cierto como... ¿Qué tal, qué tal morjado? La gente va a pensar que soy, que veo... ¿Qué lo he embrujado yo? Muy la bruja, hola. ¿Cuál fue tu primer miedo? Uf... ¡Mierda el señor! ¿Qué sé? Yo... ¿Tú preguntas honestas? Joder, un tag de miedo. No te van a preguntar qué tal, qué tal te va la vida. ¿Cuál fue tu primer miedo? ¿A qué fue lo primero que tuviste el miedo? Yo creo que a montar en bici. Pero porque cuando aprendí me caí un par de veces... ¿Pero qué mierda es esa? Joder, pues... Yo tenía miedo a... ¿Tienes miedo? Yo qué sé. Yo tenía miedo a aprender a andar en bici. Pero luego aprendí. Pero al principio yo tenía miedo a eso. Pero tenía miedo a suspender. Miedo, no sé. Eso está claro. Pero eso... ¿Tu primer miedo que recuerdas? Algo, algún bicho. Es muy valiente tú, ¿no? Que cuando oyes un ruido... Por la noche. Cuando oyes un ruido por la noche... Ah, bueno, bueno. Bueno, tengo miedo... Bueno. Tuve una época de miedo. Porque nosotros teníamos una casa en Retama y entraron a robar. Que no había nadie. No había nadie. Dije, ¿qué pasó? Entraron y no cabían y dijeron... Y no se llevaron nada. Esto no es para mí. Dijeron. Esto no es para mí. Como triste. No se llevaron nada. Nada. No me llevamos. Ni una cerilla. Como con mi coche. Y entonces ella, cuando me quedaba a dormir allí... Y ya estaban parado ya de que iban a entrar... Y entonces no dormían. Cada X hora... Me despertaba. ¿Ves cómo entiendes miedo a algo? Que decías que no... Pero ya no. Ya duermo allí. Ha pasado su tiempo, claro. Porque estoy yo. Duermes allí porque estoy yo. ¿Sabes qué? ¿Por qué tal osito? ¿Sabes que si entra alguien... Bueno, bueno. A mí me matan primero. Luego ya te mataran a ti. Pero yo soy el primero que soy el que iría. Así es. ¿Tienes alguna fobia? ¿Alguna manía? ¿Algo? Sí, 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 sí. ¿Qué has dicho? Limpiar. Yo tengo fobia a limpiar. Llegan los viernes y los sábados y me entra un miedo. Los viernes. Le tengo alergia al mocho y a la escoba. Pero al final limpio, ¿eh? Pero le tengo fobia. Bueno, limpio. Bueno, cambio del polvo de sitio. Mierdeo. Mierdeo. Yo sí, cada vez que me voy de casa tengo que revisar los grifos. Por si se queda alguno abierto. Cada vez que me voy de casa. Y cortas la general. No, eso no. Y el butano. Para dormir y cuando me voy de casa. Bueno, está bien. Oye, eso es más que una fobia. Es una precaución de que no pase nada. Mira a los vecinos del año pasado. Sin un dato en la casa. Porque el caso del grifo abierto. No se dejaron el grifo abierto. Le reventó la tubería. O sea, un poco gilipollas. Una vez bañó. Y hasta luego. Le reventó la tubería. Eso fue lo que le dijo al seguro. ¿Por qué se dejaron el grifo abierto seguro? Un palmo de agua. La última pregunta. Si fueras un asesino de una película de terror. ¿Cómo matarías a tus víctimas? ¿De qué manera las matarías? Yo creo que la taría la cortaría un pedacito. Oye, fíjate. Yo creo que no. El que le tome a alguien que se quede ahí. Pues no. Eso no tiene mentarrón. Yo los mataría a pegos. ¿Por qué mierda es esa? A pegos los mataría. Echaría un pego y lo atufaría. No puede sacar los ojos. Una muerte. ¿Qué? Sacar los ojos. Es terrorífico. Yo creo que sería incapaz de matar a nadie. Fíjate lo que te digo. Sí, mata a las moscas. Bueno, hombre. Pero las moscas. Pum. Se puede matar a palos también. Oye, no lo sé. Sí, sí puede matar. Seguro. A los animales. Pero lo más fácil es. A ver. Lo más fácil sería envenenarlos. Bueno, yo envenenaría. Yo también. Le meto ahí una pastilla. Y digo, na. Venga. Bebe, bebe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana no. Porque ya no te vas a levantar. Pero hasta luego. Yo creo que esa sería la mejor muerte. Sí. Entonces, y con tu cúpica de vino ahí. Bueno, hay muertes que no se pueden encontrar aquí por YouTube. Que estarían bien también. Pero bueno. ¿Qué muerte vas a contar tú? No, no. Que digo muerte de más gusto y eso, ¿no? ¿Qué gusto? ¿Qué? Que no, hombre. Que no se puede decir. Bueno, sí. Que ya está. Que no estamos liando. Que no estamos liando. Que tenemos que cortar el vídeo, ¿vale? Hasta aquí. Que no le interesa. Hasta aquí el vídeo. Pero asqueroso. Si se me llama bruja. Escucha, escucha. Vamos a ver. Como he prometido en mi último vídeo. Que, por cierto, lo ha visto mucha gente. No me hagas burla porque es verdad. Porque se han suscrito. Le han dado like. Han comentado. Eh, que ya tengo 450 y pico suscriptores. Cuidado. Que de aquí. De aquí a la fama. Bueno, que prometí que siempre en mis pantallas finales. Recomendaría un canal. En este caso. Eh, lo que voy a hacer va a ser recomendar un canal. Y al mismo canal lo voy a retar. Y el canal es el canal de Ederica. A la que reto a que haga el tag del miedo del terror. Con estas preguntas que hemos contestado Majo y yo. Y bueno, deciros que el canal de Ederi. Ya he hablado de él muchas veces en mi canal. Es un canal que hace críticas a vídeos. Que encuentra en Youtube. Es una tía que también últimamente está haciendo vídeos. Con temas de terror. Entonces este tag le va a venir genial. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Para con las manitas. Que un brujo. Lujo soy yo la bruja. Si os ha gustado el vídeo. Le dais like, comentéis y compartid. Eso. Y dejadme en los comentarios. Pues lo que os ha parecido. Y si no os estáis suscritos. Suscribid. Y si. Si queréis más tags. Con Majo. Eso. Si queréis que no las saquen más. Uy. Si le gusta a la gente. Que sabe. No, no. Si la verdad. Que te arruin la vida. Ya tengo yo la vida bastante arruinada. Para que me arruiné. Que mentiroso. Bueno. Hasta el próximo vídeo chicos. Chao.